Los miembros de Atlética Vaticana visitaron por primera vez España para participar en el Maratón de Valencia. Los conocidos como atletas del Papa fueron recibidos por el Cardenal Cañizares en Palacio Arzobispal. La Iglesia no es aliena, pero no es por nada de la realidad de la humanidad. Siete incarnaciones del Evangelio, muchas gracias por ver este Evangelio de la Pascua y de su resurrección a todos los hombres. A continuación, los miembros de Atlética Vaticana visitaron junto al Cardenal la Ciudad de la Esperanza, donde se atiende a cerca de 150 personas sin hogar y en riesgo de exclusión social de más de 33 nacionalidades. El equipo de Atlética Vaticana regaló al arzobispo una camiseta y un calendario del Vaticano. Por su parte, el director de Ciudad de la Esperanza, Vicente Aparicio, entregó a los atletas una camiseta conmemorativa para el Santo Padre y un dosier sobre la labor que desarrolla la entidad, que precisamente esa misma jornada inauguró una yurta solidaria, una zona de intercambio cultural donde se realizan talleres y charlas. La Asociación Deportiva Atlética Vaticana está formada por sacerdotes, religiosas, guardias suizos y empleados del Vaticano y se constituyó oficialmente en enero de 2019 en la ciudad del Vaticano.